¡Vamos! ¡Que se viene! ¡Con clavas y ahora con pelotitas! ¡A ver las pelotitas! ¡Vamos! ¡Ya se viene el sorteo de las estadías del Rincón Club! ¡De la Network! ¡A ver las pelotitas! ¡Despedimos a los chicos del circuito! Bueno, muy buen día a todos. Antes que nada, agradecerles por haberme convocado. ¡Gracias! 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 Gracias.